La Moda La manipulación de los tejidos Su tacto Su volumen Cuando trabajas con ellos Los mezclas y le das forma Para finalmente Cobrar vida cuando una mujer se viste Camina con él Se mueve en él Siente con él Para mí es mágico 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.